Este 19 de diciembre fue filtrado uno de los mods más importantes de la comunidad de FNF el conocido Mario Madness. Por un antiguo compositor y miembro del equipo conocido como Nova 64 creador de varias canciones, por lo que tengo entendido como la sección inicial de False Hero de NX Alone V2 y la nueva versión de Itzame. Esta build fue publicada originalmente a través de un duet del mismo Nova, que tenía adjunto un enlace a un documento donde el propio Nova explicaba por qué hacía esto. Hola soy Nova64 un desarrollador de Mario Madness V2 recientemente, perdí todo lo que tenía a mi favor en esta comunidad, todos mis amigos, mis canciones, todo desapareció. Y nadie me dará una respuesta clara del por qué. Estoy ato de que me traten de esta manera así que este es mi mensaje final para esta comunidad. Fui tratado como basura sin motivo aparente y fui engañado por personas que alguna vez fueron mis amigos y que ahora hablan de mí a mis espaldas. Toda esta situación apesta y no tenía el por qué haber terminado así pero esto ya fue demasiado lejos. Todavía hay buenas personas en el equipo de desarrollo. Realmente disfruten mi estadía allí pero me siento muy traicionado. Disfruta de Mario Madness V2 la compilación está desactualizada pero tiene muchas de las cosas en las que trabaje duro. Todo este mensaje estaba junto con un link de derive con la build. Posteriormente a este comunicado las alarmas de todos los devs y miembros de la comunidad como Mr. Pixel, Candel, Bella y Lon entre muchos otros comenzaron a sonar y publicaron duits hablando sobre esta situación y advirtiendo de no descargar la build bajo ninguna circunstancia ya que podría tener un virus. Posteriormente a esto Marco Antonio y uno de los devs del mod anunciaron que el mod no estaba cancelado así que no se preocupen el mod todavía sigue en desarrollo y está muy muy cerca de salir. Además Marco Antonio nos explicó por qué Nova se fue del mod. Básicamente Nova abandonó el mod en abril porque se estaban tardando demasiado en terminar la actualización siendo este el motivo por el cual el mismo se fue del equipo de desarrollo. Posteriormente se descubrió que Nova era un homofóbico y xenofóbico al descubrir esto los devs eliminaron todas sus canciones del mod. Y Nova al saberlo tomó una build de hace 6 meses que tenía de cuando todavía estaba en el mod y la publicó. Causando todo este revuelo. Básicamente según lo que dijo Marco Antonio Nova hizo todo esto simplemente en un ataque de ira porque se eliminó todo su trabajo del mod. A pesar de esto esta build desde hace 6 meses y todavía tiene las canciones de Nova por lo cual varias canciones cambiarán cuando la B2 salga oficialmente y muchas cosas estarán actualizadas ya que 6 meses de desarrollo es bastante. Ahora hablando sobre el tema del virus aunque me han llegado varios comentarios diciendo que la build no tiene virus realmente sigue sin ser recomendable instalarla ya que algunas cuentas en Twitter han estado publicando la build para joder a los miembros del mod. Y me han comentado que un usuario ha estado diciendo que la build no tiene virus simplemente para que la gente la instale y jodan aún más a los creadores. Por esto último se han podido ver canales de youtuber que han estado publicando canciones de la build. Videos que no recomiendo ver para no comerse spoiler sobre lo que contendrá la B2 y porque es una gran falta de respeto para los desarrolladores. Así que si no por los desarrolladores haganlo por nosotros los youtubers y no instalen la Wii. Ahora terminando no hay mucho más que les pueda decir solamente que tengan paciencia y no se instalen nada que tenga que ver con el mod hasta la publicación oficial. Antes de irme me gustaría enviarle un saludo y felicitar al pana Walter Oscar que cumple años el día de hoy felicidades mi pana que pases un día genial hoy.